El vocero del movimiento estudiantil, Lester Alemán, regresó sorpresivamente a Nicaragua tras un año de exilio. El universitario advirtió que conoce los riesgos que implica para su seguridad personal, pero asumió el compromiso de continuar la lucha cívica contra la dictadura desde Nicaragua. Durante estos 12 meses que estuve fuera, prácticamente no desaproveché el tiempo. Continué trabajando por Nicaragua. La diferencia de hoy es que ahora lo haré desde aquí. El excarcelado político Nairobi Olivas denunció que la policía del régimen intentó ingresar violentamente a su casa de habitación en la ciudad de León. Los oficiales quebraron las cámaras de seguridad y dañaron la propiedad. El ataque se produjo un día después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al líder universitario. Mientras tanto, la policía también rodeó y hostigó un hotel capitalino en el que estaban reunidos dirigentes del movimiento campesino. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció una campaña de la dictadura Ortega Murillo que acusa a los opositores de recibir financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, la Alianza Cívica aseguró que no poseen cuentas bancarias y que los viajes que sus miembros realizan al extranjero son posibles gracias a las invitaciones de organismos internacionales. La Fiscalía amplió la acusación en contra del diputado sandinista Francisco Sarria. El legislador suplente ante el Parlacén es imputado por narcotráfico, crimen organizado y asesinato agravado. Sarria es acusado por el asesinato y desmembramiento de Máximo Ríos. Un informe elaborado por la socióloga Elvira Cuadra revela que la dictadura ha trasladado la represión a zonas rurales. Entre octubre de 2018 y agosto de 2019 se han registrado 66 muertes violentas. La investigación encontró un patrón de coordinación entre paramilitares y policías, que han generado un estado de inseguridad y temor entre la población del norte del país. La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó una propuesta de reforma electoral que propone abolir el bipartidismo político. La propuesta consta de 13 puntos y reformas constitucionales que promueven la creación de una nueva ley electoral y una ley de partidos políticos. En Ecuador, después de 10 días de protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno, por la suspensión de los subsidios de la gasolina, se registran 5 muertos y 100 de heridos y detenidos. El gobierno decretó un estado de excepción por 60 días, trasladó la capital de Quito a Guayaquil y propuso un diálogo al movimiento indígena que encabeza las protestas. Por su parte, el expresidente Correa, ahora en la oposición, demandó elecciones anticipadas. Un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, reclamando por los préstamos otorgados a la dictadura de Daniel Ortega. En la última semana, el Ministerio de Hacienda confirmó que recibirían dos nuevos préstamos de esta institución bancaria por la suma de casi 600 millones de dólares. El Bessie ha sido señalado de oxigenar a la dictadura a través de préstamos millonarios que han sido utilizados para fortalecer la represión de la policía. El Banco Mundial proyectó que la economía de Nicaragua cerrará este 2019 con un decrecimiento de menos 5%, mientras que para 2020 prevé un decrecimiento de menos 0.5% más. Las proyecciones del Banco Mundial contradicen las declaraciones del presidente del Banco Central, que pronostica un crecimiento de 1 a 2% el próximo año. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el En Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!